Doctor Ricardo López Santi, doctor López Santi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, cuando recibía su trabajo a mediados de diciembre al respecto de la ingesta de alcohol y la salud cardíaca, digo, caramba, este hombre se está atreviendo con el Santa Soculorum de aquello que repiten los que gustan sobre todo mucho del vino tinto, Chelo recomendaba Favaloro. Sí, de todas maneras vamos a hacer una adecuada interpretación, yo estoy en ese grupo, de alguna manera, cultivo la costumbre del consumo del vino en moderación y dentro de lo que ha sido, digamos, nuestro trabajo y en este momento estamos haciendo un trabajo de revisión, dejamos en claro que es complejo el análisis del consumo de alcohol en general y de vino en particular, porque tenemos muy claro que el exceso dañino a la salud en cualquiera de las formas que el alcohol pueda llegar a tener y que los organismos internacionales ponen ciertos límites en cuanto a lo que podría ser el consumo de alcohol diario pensando en no dañar. Pero hay una franja en la cual uno puede tener expectativas respecto a los beneficios que cierto consumo de alcohol podría llegar a tener y ahí es donde nos metemos con el vino tinto y creemos que hay una obligación de las instituciones científicas de aclarar estos temas. Entonces fuimos a hablar con cardiólogos a ver qué le prescribían ellos a sus pacientes y ahí comprendimos también que había cierto grado, a veces, de desinformación y en otras una falta de unificación de criterios. Entonces, si los médicos no tenían claro qué era lo que le iban a indicar a sus pacientes, uno entendía perfectamente que los pacientes también tuviesen cierto grado de desorientación al respecto. Claro. Bueno, además en una sociedad que hoy por hoy tiene con respecto de prácticamente cualquier cosa, pero en este caso hablamos de ingesta de alcohol, una, por lo menos en Argentina, una posición muy agresiva desde el punto de vista publicitario, generalmente vinculando los buenos momentos, las alegrías de las personas, la articulación familiar con la ingesta de alcohol. En general, en los últimos años hemos tenido unas publicidades de vino que son literalmente encantadoras y francamente la frasecita, beber con moderación, no sirve para nada, ¿no? No ayuda a nada a ilustrar y a entender lo que ocurre. Sí, yo hago el planteo, quizás práctico, de lo que ocurre en el interior del consultorio cuando recibo un paciente. Si el paciente tiene entre sus hábitos el consumo excesivo de alcohol, trato de prenderle una luz de alerta, buscar alianzas con la familia, en algunos casos el apoyo del psicoterapeuta, para poder colaborar, lo que considero que es una adicción. Ahora, el paciente que viene con su problema cardiovascular y habla de un consumo moderado de alcohol, esto del consumo moderado de alcohol, podría ser esto de la copa diaria de vino tinto con la cena, le doy el margen para que lo siga consumiendo la complexión, que no solamente que no le hace daño, sino que puedo tener expectativas de que si lo que está consumiendo es vino tinto, pueda tener algún beneficio, sobre todo a partir de ciertos componentes que tiene el vino extraído de lo que es el hijo de la uva. Entonces, esos se llaman antioxidantes, hay uno que es muy conocido que es el resveratrol, y que podrían, de alguna manera, interferir con el desarrollo de la enfermedad de las artigas coronarias. Hay varios estudios epidemiológicos al respecto, hay uno muy interesante, en el que participaron cerca de 10.000 individuos, distribuidos en dos países, cuatro ciudades. Entonces, se lo observó en Belfast, en Irlanda, y después en tres ciudades de Francia. Los franceses consumieron más vino de forma moderada y cotidiana. Los irlandeses, en este caso, tuvieron mayor consumo de cerveza y bebidas blancas, normalmente lo hacían en uno o dos días determinados de la semana, coincidiendo con los fines de semana. Y a los franceses les fue el mejor en cuanto a tener la mitad de eventos cardiovasculares que los que tenían los irlandeses. Entonces, bueno, en un ensayo de esos hay varios realizados, y que si bien la información no es totalmente, digamos, contundente, siempre da a favor de lo que es el consumo moderado. Por eso digo, si un paciente viene al consultor y me dice que está tomándose con la señora todas las noches una copita de vino, trato de alguna manera de mantenerle ese espacio de disfrute, porque así lo vive, de disfrute, sin inconvenientes. Y al que toma ocasionalmente, y también de manera moderada, sabemos que es muy probable que no le ocasione ningún beneficio, pero tampoco le va a traer absolutamente ningún beneficio. Entonces, la información a la población general debe ser aquel que tiene el hábito ya instalado, instalado, y es un bebedor, digamos, moderado. Una copa de vino al día, con dos días de descanso en la semana, que es lo que marcan los organismos internacionales, que pueden sentirse tranquilos en cuanto al consumo de alcohol. Si eso él lo traduce, vamos a ponerle que no toma vinagino, y se toma en invierno una medida de whisky en menos de 30 centímetros cúbicos a la noche mientras que se ve una película. Tampoco eso determina que le ocasiona un daño para su organismo, no sé si tenga una enfermedad hepática de base, en cuyo caso obviamente no se lo dejaríamos tomar, pero si no tiene ninguna contraindicación, no puede consumir eso sin tener temor a que eso le produzca daño para su organismo. Y aquel que consume cerveza, el hecho de poder tomar 400 centímetros cúbicos de cerveza como límite, dejando libres dos días de la semana. Entonces, los que están en ese rango de consumo pueden quedarse tranquilos, que no están transgrediendo ninguna pauta de salud como para pensar que ese alcohol que están consumiendo les está produciendo algún daño. Como recomendación de cardiólogos, las recomendaciones de Favaloros, puede elegir qué es lo que va a consumir, consumo de vino. Aquellos que tienen un consumo superior a lo que estamos marcando, tienen que saber que independientemente de los otros riesgos que se asumen, tiene un riesgo concreto para su salud que debería tratar de evitar. Después entramos en lo que son las pautas de convivencia social, en la cual decimos, bueno, se están produciendo muchos accidentes, hay muchos muertos por esta razón, y son predominantemente jóvenes. Bueno, ahí tendremos que generar una estrategia para evitar el consumo de alcohol en determinados ámbitos. Desde mi punto de vista estoy de acuerdo con aquellas pautas de consumo de alcohol cero para los que conducen un vehículo. Entonces, ahí ya salimos de lo que puede ser el hecho del consumo de alcohol en cuanto a mi salud, para pasar al consumo de alcohol como una medida de seguridad para la sociedad en la cual yo vivo. Y ahí me parece que tenemos que ser duros, evidentemente que hay ámbitos en los cuales debería restringirse el consumo de alcohol y los controles, sobre todo para el tema de automovilistas, deberían ser extremadamente rígidos y seguramente a partir de ahí podríamos tener algún tipo de cambios de estas estadísticas que nos asustan a veces. Bueno, usted sabe que en este partido de General Porredón, por decreto del Intendente, la tolerancia es cero. Tema que inclusive, bueno, hay una presentación política en la corte, planteando que sería inconstitucional, pero la verdad que eso medio también se da de patadas con la actitud de la gobernadora que amplió el horario para la venta de alcohol en toda la costa atlántica. La verdad que tenemos oscilaciones, no hay un consenso en cómo encarar a fondo este tema, teniendo en cuenta que, por lo menos según algunos registros, a mí me resultan un poco llamativos, dicen que los argentinos consumen más alcohol que los norteamericanos o los canadienses. La verdad que yo que he visto tomar a los canadienses, digo que no sé si conozco muchos argentinos que les puedan empatar la cuenta, pero bueno, dicen que estadísticamente sería así. Creo que de todas maneras deben ver que Argentina está dentro de los primeros países como productor y como consumidor. Y que esto tiene implicancias de lo económico. Países grandes como Estados Unidos mueven en torno a la economía y la producción de vino también toda una movida turística y acá quizás tenga mayor impacto en provincias como Mendoza. Entonces, cuando se toman decisiones con respecto a esto de promover el consumo, uno tiene que entender de que está el interés de poder mantener este tipo de economía. O sea, en el mundial, lo que es la producción simplemente de vino implica 30.000 millones de euros por año. Eso como beneficio directo en lo que hace a la producción. Si uno le suma a todos los satélites, uno entiende que verdaderamente hay una connotación cultural, miles de años en los cuales el vino ha sido jerarquizado, inclusive hasta ponerlo en el altar de las iglesias o en relación con los dioses de la antigüedad. Tiene implicancias desde el punto de vista económico muy fuerte y en ese contexto es donde aparece cierta distorsión de los mensajes que hay que brindar. Pero creo que de alguna forma lo que hay que tener muy en claro es qué es lo que va a recomendar un médico dentro del consultorio y qué es lo que las normativas que se van a establecer a nivel social por parte de los gobernantes. Respecto a lo que hablábamos recién, tolerancia ha sido yo creo que es el camino, sin lugar a dudas, y que tiene que haber de alguna forma una normativa que restrinja la venta de alcohol en determinados ámbitos. Son aquellos que de alguna manera uno puede considerar más vulnerables. de todo lo que tenemos hijos jóvenes, mis hijos hoy tienen 26 y 27 años, son dos profesionales y demás, pero atravesaron la etapa de la adolescencia y la juventud cargándome de preocupación cada fin de semana porque uno era consciente de desprevia, tratando de trabajar sobre todo desde lo que es la educación y a pesar de la confianza que tenía en ese momento en mis hijos, nunca perdí el miedo. No, pero a ver, todo depende del azar, en donde la conducta de la nocturnidad está total, completa y absolutamente desbordada. La verdad que uno hace el mejor esfuerzo, los cría de la mejor manera, intenta bajar las mejores consignas, pero bueno, hay una cosa un tanto salvaje rodeándonos y justamente ese tema de la tolerancia cero que le reitero, aquí hay un decreto del Intendente, en Mar del Plata es la regla. Bueno, por otro lado, los registros dicen que la gente lo está tomando muy bien, por lo menos nosotros hacemos votos para que esto se adopte a nivel provincial y a nivel nacional, y empecemos a pensar que la vida es un valor mayor. Yo entiendo, por supuesto, toda la cuestión comercial, económica, que implica el negocio, el tema del alcohol, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo para coinciliar esto con el valor de la vida, básicamente. En fin. Bueno, le agradezco que tenga un buen 2019, gracias por la ilustración de estos temas, buena jornada, muy amable. Bueno, igualmente para ustedes y bueno, ya los estaré visitando también por la corte. Bueno, fantástico. El doctor Ricardo López-Santi, cardiólogo, estamos hablando de esto, del impacto.